Voy a empezar a ver Y voy a seguir creyendo que te hago falta Que cada uno de nosotros debe empezar A entender lo que les pasa a los que nos miran Para que entiendan cuando queremos hablar Voy a empezar a ver por otra ventana Buscándola voy a encontrar mejor No quiero que sea grande ni esté bien alta Lo que yo quisiera es verte a vos Y voy a seguir creyendo que te hago falta Que cada uno de nosotros debe empezar A entender lo que les pasa a los que nos miran Para que entiendan cuando queremos hablar Voy a empezar a ver por otra ventana Que pueda apartar mis ojos del dolor Y voy a invitarte a entrar dentro de mi alma Yo sigo esperando verte a vos Y voy a seguir creyendo que te hago falta Que cada uno de nosotros debe empezar A entender lo que les pasa a los que nos miran Para que entiendan cuando queremos hablar Voy a empezar a ver por otra ventana Voy a empezar a ver por otra ventana Y voy a empezar a ver por otra ventana Voy a empezar a ver por otra ventana